¡Aplausos! 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 Y nuestras comisiones recibieron los chicos. ¡Escuchemos al presidente del partido, nuestro gobernador, nuestro amigo, el gobernador Luis Fortunio! ¡Aplausos! ¿Dónde está el ejército? ¡Aplausos! Yo vengo de este equipo, yo vengo del ejército azul Porque yo he sido funcionario del colegio Y sé la importancia que tiene nuestro funcionario El primero es el 19 de agosto Vamos a rápidamente repasar lo que ocurre el 19 de agosto Primeramente y cumpliendo con nuestro compromiso con nuestro pueblo Hemos presentado una enmienda que fue aprobada por nuestros legisladores Ellos le votaron en contra para reducir el tamaño de la legislatura Y ese ahorro pasarlo a la educación de nuestros hijos A la salud de nuestras familias y a la policía de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!